la revista The Economist ya nos tiene preparado la próxima portada de World Ahead 2024 el mundo por delante la portada para el próximo año donde ciertamente será de bastante incertidumbre pero esta revista ya nos dejó unos mensajes predictivos de lo que va a acontecer como pueden ver este es solo una muestra de la próxima portada de la revista The Economist para el próximo año 2024 en la que vemos a solo dos líderes políticos que son Estados Unidos y China que ya se muestra ya para un enfrentamiento bélico en esta parte lo analizaré más adelante pero puedo especular varios escenarios de lo que significa estas imágenes de adelanto de esta portada y hay altas probabilidades de que acontezca la invasión de China a Taiwán para el año 2024 y lo diré por estas razones a continuación para empezar el próximo año 2024 en el horóscopo chino será el año del dragón el símbolo representativo de China por lo que será un año bastante importante para el gigante asiático por lo que el próximo año será solo exclusivo de acontecimientos procedentes de China eso habrá que esperarlo la otra razón es que The Economist ha publicado diferentes portadas predictivas de lo que va a acontecer en el futuro ya es inminente un enfrentamiento entre Estados Unidos y China ya están montados en el ring para darse en un enfrentamiento bélico el simbolismo de esta portada es un anuncio ya programado de que estas dos grandes potencias terminarán en un conflicto bélico a gran escala y muy seguramente el enfrentamiento entre Estados Unidos y China será por la isla de Taiwán ya que también esta revista ha publicado imágenes predictivas de lo que se avecina en la isla de Taiwán que ya es un objetivo del próximo conflicto bélico y esta otra publicación mucho más explícita ya nos muestra en el mar un conflicto que va a iniciar por la invasión de China a Taiwán como se titula en esta portada la lucha por Taiwán como muestra en esta imagen se ve a tanques anfibios iniciando la invasión a la isla por lo que este mensaje predictivo puede suceder el próximo año 2024 el año del dragón el año del gigante asiático representado por China y esta es la portada más importante y más explícita de todas las anteriores esta portada se titula el lugar más peligroso de la tierra que fue publicado en el año 2021 donde si vemos la imagen más de cerca se puede observar a la isla de Taiwán disputada por las dos grandes potencias eeuu y China en dirección hacia el conflicto bélico que tal vez dará inicio al tercer conflicto mundial y es interesante como la isla de Taiwán ya es un objetivo ya está puesta en el radar donde se va a producir un gran conflicto bélico sin precedentes posiblemente el próximo año 2024 ya nos tiene programado este acontecimiento y por eso esta portada fue titulada como el lugar más peligroso de la tierra porque un enfrentamiento entre eeuu y china podría desencadenar el tercer conflicto mundial una guerra mundial a gran escala y todo parece indicar que dicho conflicto ya es inminente sólo queda saber si dicho conflicto mundial va a iniciar el próximo año 2024 eso es lo que nos deja en la incertidumbre pero analizando la imagen de prueba de la próxima portada de The Economist 2024 hay que notar los siguientes detalles para empezar en el lado del presidente de eeuu Joe Biden se encuentra en color rojo lo que puede indicar que eeuu mostrará una postura mucho más belicista e incluso ya estados unidos puede involucrarse ya en una guerra tal vez en el medio oriente o tal vez en asia con la inminente invasión de china a taiwán y lo más interesante de todo es si acercamos esta imagen se puede observar un radar un radar donde muestra unos tres puntos rojos lo que esto indica tres objetivos o tres conflictos que estará involucrado eeuu posiblemente haga referencia a que eeuu se involucrará en el conflicto en ucrania en el conflicto en el medio oriente con israel y en el conflicto en asia con taiwán es interesante tenerlo en cuenta ahora en el lado donde está el presidente chino Xi Jinping se puede observar un color gris un color representativo con la depresión sin embargo lo más interesante de todo es en la parte de arriba donde se observa una línea métrica en caída lo que puede indicar crisis económica o recesión esto puede significar de que china el próximo año 2024 tendrá una grave crisis económica fue una recesión e incluso podría afectar a todo el mundo posiblemente con la quiebra de la inmobiliaria evergrande que si llega a suceder tal escenario podría llevar al mundo a una recesión a escala mundial lo cierto es que tanto la revista de economics como esta programación predictiva de la serie los simpson ya nos dejó sus mensajes ocultos que se cumplirán tarde o temprano el inminente conflicto entre estados unidos y china parece ya inminente ya programado para que ocurra en todo caso la revista de economics ya nos publicó mensajes predictivos de que las tres grandes potencias se involucrarán en un conflicto a gran escala un conflicto mundial donde tienen el objetivo de resetear este sistema recuerden que tienen que acelerar todos estos acontecimientos para la preparación de la agenda 2030 y bueno hasta aquí termino este vídeo cuando se publique la portada oficial haré una transmisión en vivo desde mi cuenta de twitch y mi cuenta de respaldo en youtube por lo que si quieren estar pendientes no olviden suscribirse a mis cuentas de respaldo y bueno nos vemos hasta la próxima